El popular Joaquín Elías por traerle a las niñas y a toda la comunidad de salud. Muchas gracias, como deben ser. A los grupos de la Escuela de Bellas Artes de San Juan, a estas anualidades, a estas fiestas que estamos viviendo. A los grupos de la Escuela de Bellas Artes de San Juan,